A continuación, vamos por el símbolo rojo. Deme las notas de los bailarines en el tango, porque ahora viene Pablo Vargas. Así es. Claro. Las notas. Tenemos las notas, estoy buscando las notas. Se le perdieron ya, se le perdieron. Sí, está en la página 20 por allá, perdida por allá. Che, Pablo. ¿Quién es ella? Ella es Mabel. Hola, Mabel. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Tú hace cuánto conoces a Pablo? Uy, hace tiempo, hace siete años. Hace siete años. Mucho tiempo. ¿Dónde lo conociste? Bailando. Bailando. Hoy día lo vas a acompañar en el tango. Sí, porque él me lo pidió. Él te lo pidió. ¿Cómo te lo pidió? ¿Cómo? Me llamó por teléfono y me dijo, oye, acompáñame. Muy bien. Ya, Rafita. El jurado está atento. ¿Encontraste la nota? Sí, aquí están, aquí están. La llama al Lobo tuvo una nota 6-9. Raúl Martínez sacó un 5. Y Nelson Pacheco logró un 5,17. Ya, muy bien. Vamos a ver cómo le va a Pablo Vargas en el tango. Pablo Vargas. Aplausos. Aplausos. ¡Gracias! 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 ¡Buenotox Alex! ¡Gracias! 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 ...a ver! ¿Qué opina el jurado? ¿Te parece a Somo Sizaña? ¿Tenemos algo de Somo Sizaña? ¿Si? ¡Mañana! Don Jaime Coloma ! Usted tiene la palabra A ver, la verdad es que me sorprendiste harto, me gustó mucho lo que hiciste, mucho. Mínimamente, y es una pelotudez que te lo diga, pero te lo voy a decir igual porque creo que la idea es que mejore. Estamos hablando de tango, es una boludez entonces. Boludez, perdón, tenés razón. Creo que en algunos momentos te iba ahí del sentimiento del tango, en algunos momentos. Pero en general, fantástico, tu compañera, increíble. O sea, súper bien, yo te pongo un 7. Un 7. Y pensar que Pablo Vargas un día me confesó y ahora lo puedo decir. ¿Lo puedo decir o no? A ver qué. Y me dijo, Jaime Coloma nunca me va a poner buena nota. Te equivocaste, te equivocaste. Reconózcalo entonces. ¿Qué mordiste la lengua? Lo admito, yo pensé que el jurado nunca me iba a colocar buena nota, pero de verdad... ¿No dijiste Jaime? Bueno, Jaime, porque yo pensé que, no sé, había algún rencor contra mí, algo así. Pero ya supe que no y estoy adelante nomás y trato de hacerlo mejor. ¿Qué viste? ¿Qué quilombo? ¿Qué viste? ¿Qué mordiste la lengua, Pablo? Vamos, Pablo. Hola, Edgardo. No basta solamente aprender una coreografía, ensayarla, mostrarla bien. Detrás de todo eso tiene que estar la condición individual de cada persona, de cada bailarín. Muchos quieren hacer las cosas bien, pero están limitados por las condiciones. Sin embargo, en el tango vi todas las condiciones que tú tienes como bailarín. Partiendo por la postura, la forma en que la miras, la forma en que la tratas, cómo la manejas. Entre paréntesis, debo decir que te tocó una muy buena compañera. Pero todo eso, todas esas condiciones que tú tienes, las pusiste a servicio de lo que estás haciendo. Los pasos bien hechos, un tango con distintas facetas, en momentos un poco apache, en momentos de salón. Me pareció muy lindo, buen trabajo de partener. Te doy un 6-8. 6-8. ¿Te quejabas, ya? No, a mí un jurado no me quiere. Che, Pablo. A mí un jurado no me quiere. A mí un jurado no llegaba a partir. ¿Viste? ¿Te dais cuenta, no? Amaya Forge. Amaya. ¿Puedo hacer una pregunta? Una. Pablo, ¿tú habías bailado tango antes? Coreografía, sí, pero nunca... Pero yo concuerdo... ¿Y con Mabel has salido? No, él es casado. Oye, pero en bailar, o sea... No, bueno... Me pregunté si había salido. Eso sí, bailar tango es peligroso. Bueno, tú estuviste 8 años en una tanquería. No, 8 años no. ¿Vas 8 meses en una tanquería? ¿Cómo se llamaba el hombre en el tanque? ¿Cómo se llamaba el argentino que te hizo quedarte 8 meses allá en la tanquería? Era bailarín y dueño de la tanquería. Bailarín profesional de tanquería. ¿Y tú qué hacías ahí en la tanquería? Y bueno... ¿Atendías? No. ¿No? ¿Cantaba? No. ¿Pituteaba? Sí, dejaba. No. Bueno. Bueno. Oye, ya, oye, el pelambre. Yo río y se escucha. ¡Oh! No sé. Me están haciendo preguntas personales. Por favor, vamos con la nota. Bueno, creo que mezclaste muy bien lo que es el tango propiamente tal, con lo que es la cosa como más espectáculo. Igual estuve pendiente todo el rato esperando el gancho, el pasito del gancho, pero apareció entre medio. ¿Cuál es el gancho? Las patitas ahí cuando se enganchó. ¿Pero no lo puedo entrar así? El gancho. Tiene que ir aquí, ¿no? Y... Y la pierna de ella pasa aquí y lo empecé. ¡Ay! Y creo que tuviste como una cosa bastante teatral y todo, como una... Era como un tango muy de Pablo. Y ya, le pongo un 7. Ya. Un 7. 6,90 ahí. ¿Y fracción? Sí. Ojalá que la una saque la misma. Calzado. ¿Ah? 6,93. 6,93. 6,93. Muy bien, Pablo. Pablo Vargas. Lo único que te va a pedir. ¿Qué? Bueno, si no me van a matar. Están prohibidos los saludos. Oh, y cortito, cortito. Para Katy y las chiquillas del tercero de San Luis y para la Universidad San Sebastián, la fiesta mechona de Santo Pecado en Concepción. Oye, Rafa, hay que decirle a todos los participantes...